Hola amigos y amigas de Toma Nota, ¿cómo les va? Nuestro bloque de hoy habla pura y exclusivamente de los beneficios que tiene tanto el municipio de la capital como el gobierno de la provincia de La Rioja como Internet para Todos y el Banco Rioja, además de rentas tanto provinciales como municipales para nosotros poder acceder a formas de pago y formas de regularización de nuestras obligaciones de manera electrónica, quedándonos en casa y respetando el aislamiento social y obligatorio. Esta semana el municipio anunció que ya fue acreditado y dado de alta el botón de pago por lo cual vas a poder entrar al sitio oficial del municipio de la capital, lo pueden buscar en google si no recuerdan la información, ponen municipalidad de La Rioja, les aparece el sitio oficial van a encontrar abajo a la izquierda un botón de pago que los hará acceder al primer sitio donde pedirá su mail y su contraseña y posterior hacia la página de rentas municipales para que ustedes decidan qué impuesto es el que van a pagar a través de Mercado Pago Recuerden ustedes que Mercado Pago ofrece la solución monetaria tanto con tarjeta de débito como con tarjeta de crédito, pueden optar por cualquiera de las dos opciones también dependerá de cuál es el arreglo que haya tenido el municipio con respecto a las formas de pago y los medios de pago de este botón que se habilitó esta semana Nos vamos a ir del municipio a la provincia, nos vamos a ir a rentas provinciales, a la DGIP ellos también tienen un botón de pago, ustedes tienen que ingresar con su clave, con su usuario el que tiene cada uno de los contribuyentes, el que se les otorga por primera vez cuando se inician los trámites elegir cuál es la opción que ustedes pueden pagar, con las excepciones por supuesto y les va a aparecer la opción de hacerlo a través o de una boca de pago sin tener que ir a rentas que recuerden que está cerrado, su funcionamiento no es el óptimo porque se está utilizando el lugar como boca de pago también de sueldos, pensiones y jubilaciones podrán elegir o una boca de pago rápido o también la opción de hacerlo con mercado pago al igual que la opción del municipio con tarjeta de crédito o con tarjeta de débito para poder regularizar su situación Internet para todos es otra de las buenas noticias en el costado derecho, en el margen derecho abajo va a aparecer la opción, es una ventanita emergente que oscila todo el tiempo, dice pagar, ustedes cliquean, ponen su número de DNI o el del titular de la cuenta les aparecerá su resumen mensual y cuáles son las boletas que ustedes deberán abonar con un botoncito celeste que dice pagar cliquean e inmediatamente Mercados Pago los traslada hacia la opción para que ustedes puedan hacerlo con tarjeta de débito o con tarjeta de crédito siempre teniendo en cuenta que estas opciones fueron generadas para evitar salir evitar romper la cuarentena o este aislamiento social y obligatorio cuidarnos, quedarnos en casa para siempre contribuir con esa forma de cuidarnos y por último nos vamos al Banco Rioja el Banco Rioja además de todas las opciones y las múltiples opciones de pago ha lanzado tres guías especiales para la utilización de las tarjetas de Banco Rioja para la utilización de la app y para la utilización del home banking estas guías están en formato PDF vos ingresas al sitio oficial del Banco Rioja si no conoces la página lo podes poner a través del buscador de Google abajo a mitad de página al lado del resumen de pago de haberes vas a encontrar un link que te dice facilidades para tus aplicaciones para el home banking o para la utilización o pago de las tarjetas de Banco Rioja vos cliqueas, te va a dar la opción de descargar el formulario en PDF y ahí tenés esclarecido todos los problemas comunes que te pueden pasar no podés generar la clave token, te da una ayuda no podés abrir tu home banking por qué motivo te da también la solución no te llegó la tarjeta de débito no te llegó la tarjeta de crédito del Banco Rioja te da las formas de contacto te da las soluciones vía online para que no tengas que moverte de tu casa para que no vayas al banco los días que no te corresponden y para que el día que te toca ir al supermercado o a pagar algún impuesto que no tenga botón de pago electrónico no pierdas tiempo tampoco en un trámite tan extenso como ir al banco así que ya saben, tanto Internet para Todos, Renta Municipal, Gobierno de la Rioja, Renta Provincial y Banco Rioja te están dando la solución para que te quedes en casa y puedas cumplir tus obligaciones sin romper la cuarentena necesitamos informatizarnos, necesitamos avanzar en esta nueva era y los botones de pago electrónico son seguros, son confiables te entregan recibo, no hay ningún tipo de problema y ante cualquier duda podés realizar la denuncia a los entes que están ofreciendo esta opción no tengas dudas, siempre es lo mejor el pago electrónico para respetar esta cuarentena así que ya sabes, en los próximos bloques de toma nota vamos a repasar en detalle estas guías que te ofrece el Banco Rioja puntualmente para que puedas acceder a las soluciones que tienen de acuerdo a la aplicación al home banking y a las tarjetas tanto así como en este caso como en el resto de las reparticiones gubernamentales que te ofrecen una solución a través de Mercado Pago